Música Hola chicos como estan? Soy Feri y pues estamos en un nuevo video para el canal En esto que hacen chicos estamos en Minecraft Y vamos a jugar un survival en este servidor Skycraft que cumple un año Siii Vamos a estar con unos amiguitos a ver que tal nos va, vamos a ser el mongolo como siempre Así que, a veremos que sucede, estoy un poco nervioso Ok, así que vamos para allá Aquí estoy, donde estas? Yo soy Lupita Sape ¿Qué tal Sape? Ah soy gay, ah eres el gay Ah si, obvio, ya sabia Sabia que te ibas a poner asi ¿Soy gay? ¿Eres tu no? No Yo sabia que eres tu, sabia A ver No, ni merga Ni merga wey Protege tu zona con una pala de oro Consigue bloques de proteccion jugando Al equiparte la pala de oro en el chat mostrará cuantos bloques tienes y un link sobre como proteger Añade amigos con el comando TRUST Elimina permisos con el comando UNTRUST Sea cuidadoso con el que añades para evitar troleos Ah, entonces no tañado Ok, que pedo Ah, voy de portal, no? Primero pone RTP Porque ese portal no funciona Ok, RTP Dice que el comando no existe RTP Ah, RPP Barra RTP RTP Por eso RTP WTF Como que no Es TPA Espera, lo dices en serio? Déjame reir mas fuerte Ahí esta RTP, si esta ¿Escuchas? Madre mia, me estoy cayendo Hey! WTF Puta hay que lo lea ¿Donde estas? ¿Me escuchas? Si puto ¿Donde estas? ¿Donde estas? Mira que hay una casa ¿Donde estas? ¿Donde estas? Ahí te mando mi web random Ahora ya te activo por mensaje privado Es que justo me quedo sin pico y tengo que estar rompiendo de piedra Ah, pero a ver, ¿me pongo TPA? Dime, ¿cómo te llamas? Luquitas Zape Con K ¿Quitas? ¿Zape? Si Zape, a ver ¿Ese eres? Yo pensé que eras ahí Lucas Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Ojalá Ese es de Ultra Y mata a Willis para cada rato Yo pensé que eras tú Y dije ah caray Ah mira, hola, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo te agregaba? ¿Trust? Espera wey, eso es cuando tengas protección Ah, ok, ok Ah, ¿tampoco tienes? No sé cómo usar esta mierda de pala Me voy a picar Acá tengo mi cosita escondida ¿Por qué no me roban, prometo? Vení, mira Tengo piedra, tengo piedra Soy hermoso Ah, ya te vi, ya te vi Madre mía ¿Pero cómo las proteges? Hay una forma de protegerlas, ¿no? Hasta los cofres, para que no te lo troben Con tu zona Ah, pero así, o sea, cuando estas fuera no Cuando estas fuera te pueden robar y matar Ah, ¿me puedes matar? Madre mía Sí Bueno, voy a pecar por aquí ¡Eh! Me pegas, no me des una nalgada Que me gusta ¡GAY! ¡GAY! Fuerte de declaraciones ¿Y aquí para que se haga de día tienen que dormir todos? Todos no, una puerta O la mitad Por ejemplo Trece, por ejemplo ¡Ah, trece! No, 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 ya Eso fue una hora Vamos un poquito Eso es mío, eso es mío ¿Se ha encontrado este hierro? Sí Deje hierro ahí en el cofre de abajo Por si querés Un poquito Sacando más hierro ¡Hala, hay bastante hierro aquí! Estoy como una stack en el cofre de Lender Pues ya estoy sacando once de hierro Ah, ¿Quieres? Bien, Aten Se le tira estas boditas ¿Esto qué es esto? Se le robé el esqueleto Madre mía, ya me está equipando ¡Qué hermoso! Deja, me quito el... Salto... ...automático Eso no me pongo Eso es cuando termino de minar de abajo Y tengo que volver arriba Y mirar abajo Que a mí me gusta estar brincando así Madre mía, no puedo... No puedo quitar ese chat Hacerlo más pequeño A ver, intenta romper Supuestamente reclame No sé, estoy inscripto Intenta romper Romper Esta piedra de ahí Ahí está, sí, no Es tuyo ¿Pero cómo le pusiste? ¿Nomás le pusiste la pala? Ah, mira, aquí se puede reclamar hasta 150 bloques Ya me quedan los kit y tres Pero no sé qué otra parte marqué Madre mía A ver, ¿pero dónde es eso para bajarle al chat este? Creo que tengo el kit inicio Aquí está, acá, tamaño del chat Trapapa El 30, el 30 está bien Y el 3, el 30 está perfecto Pon el kit inicio y te dan la vuelta al kit Al menos a mí me lo dieron la vuelta ¿El kit? Pon el kit inicio Es lo que hicieron ahora Con lo que empezaste Ya la pala de oro Ah, mira, me dieron el kit Ah, sí, me lo dieron otra vez Yo agarre por eso porque está muriendo hambre Ah, mira, aquí está un libro de cómo reclamar tierras PES Barboncito Acá tiene que venir acá Debo agarrar la piedra porque la piedra... Falta yo Falta El objeto de los compres pendejo, hay como stack-chick-stack ¿Ah sí? ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cuál es la moneda aquí? ¿De qué? ¿Cuál es la moneda aquí? No tengo ni puta idea, creo que no hay moneda ¿Cómo compras? Ok ¡Nos vamos a entender muy bien! Ni puta idea ¡Jajaja! 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 No llevo ni dos horas este servidor Ahora sí, a ver, ¿cómo se sale? ¿Dónde estás? Espera, acá está, mirá ¿Ah? Acá tenés pila de piedra y 13 de hierro que te dejé Más 14 de la obra Ah, dice que no tengo permiso porque es tuyo Ah, espera Ah, yo ahora sí Ah, ¿me pusiste el Trust? Espera, si eso está marcado, es que no sé dónde es mi área O sea, aquí dice que no tenía permiso para abrirlo Entonces no te pueden borrar, digo, no te pueden robar Ah, pero acá con la pala me marca ¿Ah, sí? Sí, me ponen, acá tengo un bloque de oro En teoría son 150 bloques Sí, pero no sé cuál es que encontré ¿Cómo subo? Ah, por acá O sea, ¿esta es tu mina o es una random que encontraste? Una random que encontré, por aquí Ah, qué güey Bien, pendejo Qué güey Ese es mi jugador pro, eh Vaya Me dio lag, me dio lag, ese no pilló, ese no pilló Me dio lag, me dio lag Me dio lag Ay, pero qué idiota Pendejo No, mira, ya, 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 ya puedo subir Jajaja Oh ¿Qué acabo de ver? Forno What?! INCLAS What the fuck?! Wtf, había visto Diamante ¿Dónde está? Eh, señor Acabo de ver, encontré un portal al Nether ¿En serio? ¿Puedes ocupar? Uno, dos ¿Qué veces? Wtf Wtf, había visto Diamante Lo que pasa es que voy a ir por un lobo Yo tengo 42 cosas en mi inventario, vamos juntos Ya no quiero estar en la cueva ¿Por donde era? Yo te estoy atiando el área Y no tengo comida, así que mejor Ah, dejé un pollo abajo, sí, pero tú, ya vengo Bien Fer, tuviste la primera parte, te felicito Ya no hay lag, ya no hay lag La segunda o la lag que te caí La primera, no, no vi Ah, perfecto, la luz de... Es bellísimo Mierda, ahora yo me caí Fer, estamos a mano Y cuando yo no veo eso, ¿entendés que ni siquiera tengo botín? Pero tienes un lobo, John, ¿y eso? O sea, pero yo perdí mi lobo, wey ¿Cómo que los perdiste? No, no, no se va a estar ¡Una llama! Obvio, ah, oh, oh, oh Mira, mejores amigos por siempre, ya tengo una llama ¿Y ahora qué hago? Espera, espera, wey Hasta aquí la dejo porque pues no tengo ni montura, ni lazo, ni nada Que eh… ¡Sí! ¡Suscríbete!